¿Se viralizó un fuerte rumor sobre un nuevo juego de Crash Bandicoot? ¿Qué pasó en la última actualización de Crash Team Racing? ¿Se filtró más contenido sobre la próxima temporada? Todo eso y mucho más acá, en el canal de Claudito Fernandito. Bueno gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, me alegro, yo estoy super hypeado porque parece ser que se viene finalmente un nuevo juego sobre Crash Bandicoot para este 2020. ¿Crash Bandicoot Worlds? Y mira que se los dije, en 2019 tendríamos un remake y en 2020 Vicarious Vision estaba preparando algo totalmente nuevo, pero no, típicos comentarios tóxicos diciendo Fuente, lo soñé, ya quieren un nuevo juego y apenas salió el CTR, y bla bla bla, en sus caras hijos de su mamá. Bueno, de igual forma esto es un simple rumor, pero que toma mucha fuerza por varios motivos que se los voy a explicar en un rato. Esto se difundió por 4chan hace poco y la publicación explica que este nuevo juego será anunciado el próximo mes en la Game Awards 2019. Este inicialmente era conocido como Crash 8, pero ahora lleva el título de Crash Bandicoot Worlds. Y acá lo interesante es lo siguiente. Este supuesto nuevo juego introducirá tres nuevas máscaras, la lunar, solar y eclipse. O sea, esto es más que increíble. ¿Se acuerdan del trailer lanzado por PlayStation hace unas semanas? Puede ser que sí, ya desde ese momento nos metieron un épico easter egg sobre la máscara lunar. Pero antes de continuar, acá hay algo que me llama la atención. Algo muy tonto, pero que tiene sentido. ¿Por qué hay una máscara lunar y eclipse? ¿Podría ser una fusión entre la lunar y la solar? Recordemos que un eclipse se da cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Aprendiendo con el gallo Claudio. ¡Matemáticas, hijo! Continuando con la publicación, parece ser que esta será una aventura a través de todo el planeta Tierra en un juego semi-mundo abierto, similar a Mario 3D World. Pero acá paremos nuevamente. ¿Mario 3D World no es un juego de plataformas lineal? Quizás quisieron decir que los niveles serán bastante grandes y explorables. También se anuncian tres nuevos enemigos. Un gato-rana híbrido, un rinoceronte, un wombat y un mono rapero. ¿Qué carajos? Solo espero que este juego no sea muy infantil. Ahora por último tenemos algo muy importante y lo que la gente tiene que entender. Este juego será desarrollado por Toys for Bob y Vicarious Vision, desarrolladores de los remakes de Spyro y Crash Bandicoot. Acá muchos suelen quejarse diciendo, ¿Y por qué no Vinox? Muy simple. Ellos se encargarán de seguir generando contenido para Nitro Fueled. O sea que acá tendremos dos juegos y dos géneros de la saga que coexistirán a la par. Ya mismo pongan el hashtag Crash Bandicoot Tendencias para demostrar que nuestro querido marsupial está más vivo que nunca. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿Cómo se sabe todo esto? ¿Y si es una simple teoría? Bueno, en la publicación nos dicen que el juego se estuvo mostrando a puertas cerradas desde octubre de este año. Pero ciertamente también puede ser un invento bien elaborado por un fan, el cual pudo unir varias teorías en una. Así que no se tomen esto como 100% real, pero estén muy atentos a mi canal, suscríbanse y activen esa campañola para no perderse de nada. ¡Qué buen spam! Las teorías de las que hablo son las que decían que Vicarious Vision estaba trabajando en un juego totalmente nuevo para 2020. La segunda es la foto que Toys for Bob filtró por accidente. En él se podían ver varios artes conceptuales de Crash Bandicoot, pero lo raro era, ¿Por qué esta desarrolladora? Ahí empezamos a sospechar de dicha colaboración. También Activision nos dio a entender de que debido al éxito de la saga, estaban planeando algo nuevo para los fans. Por último fue el easter egg de la supuesta máscara lunar en el trailer de Playstation. Imposible que se hayan creado este diseño para nada. Recordemos también que Crash Team Racing tendrá nuevas Grand Prix hasta mayo de 2020. Así que es muy probable que los nuevos personajes formen parte de éste con sus respectivas máscaras. Así que chicos, todo indica que tarde o temprano tendremos un nuevo juego de nuestro querido marsupial luego de tantos años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les gustaría que sea el nuevo juego? Comenten, comenten en los comentarios su comentario. Y ahora pasando a otras noticias. Nada, en serio, esto ya parece un noticiero oficial. Como saben, Crash Team Racing tuvo una actualización este 15 de noviembre, la cual no se sabe mucho al respecto. Muchos pensaban que era la solución al problema del porcentaje de los stickers, pero ya Vinox aclaró que esto se solucionará en la próxima Grand Prix. Así que yo sospecho que solo es una corrección de bugs, como por ejemplo el que te indicaba sentido contrario y no te completaba la vuelta. Por otro lado, como apliqué en mi Facebook, síganme para recibir las noticias antes que nadie, se filtraron las animaciones de victoria de algunas skins legendarias de Winter Festival. Nash Esquimal Baby Crash en pijamas Baby Coco en pijamas Crash Reno Hizo Elfa Coco Obviamente solo se ven los festejos, los diseños aún no están preparados, al menos en los archivos del juego. Por acá igual les dejo una filtración de nuestro querido Beta M. Así que ya saben, puede que se venga un nuevo juego de Crash Bandicoot, así como también se seguirá con todo el hype de Nitro Fuel. ¿Qué más podemos pedir? Como dije siempre, Crash volvió para quedarse, así que ya mismo revienten ese botón de like. ¿Cuántos? Intentemos llegar a los 2000 likes. Crash te lo merece y sé que algún día lo llevaremos a tendencias de YouTube. Vamos que vamos. Por acá como siempre les dejo a los miembros oficiales del canal. Únanse porque vamos a hacer sorteos especiales para miembros muy pronto. Aparte de que mejorare los emojis para los estrenos y directo. Estamos a full y no vamos a parar hasta los 100 mil suscriptores. Así que ya mismo suscríbanse y no se hagan los pelotudos que YouTube me dice que el 60% de los que miran mis videos no están suscriptos. Media pila papá, por Crashito Bandicoot. Así que chicos, déjenme su opinión sobre todo esto que los estaré leyendo. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima como siempre, chao. El secreto está en la dieta. Cielos, ¡qué macizo!